Frente al templo de la comunidad de Cuto del Porvenir fue asesinado a balazos un adolescente. El móvil del atentado es ignorado, pero se supo que la víctima tenía antecedentes penales pues se dedicaba al huachicol y ya había sido detenido en varias ocasiones según revelaron fuentes cercanas a las autoridades. El hecho violento ocurrió durante la tarde de este martes en la avenida Adolfo López Mateo Sur, al exterior del inmueble 166, a la altura del templo de la Virgen de Guadalupe. En la cobertura de la noticia trascendió que unos habitantes escucharon detonaciones y al revisar hallaron tirado e inmóvil al muchacho, quien posteriormente fue identificado como Jorge Osvaldo, de 17 años de edad, vecino de dicho poblado. Sobre el pavimento quedaron varios casquillos percutidos, al parecer calibres 38 y 9 milímetros. Los oficiales de la Policía Michoacán de Tarímbaro atendieron el llamado de emergencia de los pobladores. Posteriormente se constituyó el personal de la unidad especializada en la escena del crimen, mismo que comenzó con la recolección de testimonios y de pistas para resolver el homicidio. Al final, el cadáver fue enviado a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Informó para la agencia de noticias Red 113, Marcos Morales.